RCTV presenta Oye, tú antes no eras así Tú eras casi un Juan Tenonio ¿Y ahora? Bueno, con esfuerzo Llegarás a Juan Charrasqueado Marzita, digo Yo no te parezco buen mozo Te puedo contestar Después de que te bañes y te vistas O sea, Marzita, dime una cosita, mami Cuando tú me ves, ¿en qué piensas? ¿Sinatra? ¿En Frank Sinatra? Sinatractivos Creo que mejor voy a bañarme, sí Ay, Ángel Amado Chico, en serio Lo que pasa es que Mira, tú bañate y vístete, ¿sí? Y ya verás cómo cambia mi opinión al respecto Si estás cansada, si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Yo soy la medicina Yo soy tuyo Yo soy tuyo Tu búsqueda ahora mismo Terminó Ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No ocultes tu deseo Y reconocelo Y entonces ¿Ahora qué opinas de mí? ¡Wow! La verdad que está espléndido Bueno, salvo el tobillo y el colesto, ¿no? No, por eso Digo ¿Hay algún otro detalle que mejorar? No No, no Estás muy bien Estás perfecto Es que te luce hasta la calvita ¿Calvita? Digo ¿A que es palma de calvita? Esta, loco lindo Esta Palmas va a ser Por cierto, loco lindo ¿Tú vas para el estadio? ¿Al estadio? ¿Y por qué tú me preguntas eso? ¡Por el pal de entrada! ¡Qué bachilón! ¿Tú crees que este sea un problema serio? No, Ale Lo que pasa es que parece que te hubiera frena una gandola en la frente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bachilón! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, Aleksis Si te lo digo es para que te burles, ¿oíste? Bien No, bueno Está bien, pues Cero chalequeo, loco lindo Bien Pero mira Una pregunta, loco lindo ¿Tú crees en Dios? ¿Por qué? Porque parece que te hubieran bautizado con así de batería ¡Ja, ja, 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 ¡Listo, ah! ¡Pare en calmo! Bueno, Dios mío, ¿y entonces será que esto no tiene solución? Mira, que el amado, todo tiene solución en la vida. Claro, menos la muerte y la calvicie. Por cierto, ¿cuál es realmente tu problema? No, 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 ninguno. Melinda, cosas que uno tiene en la cabeza, ¿no? O mejor dicho, cosas que uno no tiene. No, pero tranquila, que gracias a Dios todavía mi problema pasa desapercibido. ¡Ah, la calvicie! Pero quieto, ¿ok? Que tú lo que tienes es mal distribuido el cabello. Bueno, lo que te queda. Bueno, Melinda, ¿tú me vas a ayudar o no? ¡Ja! Que si te voy a ayudar, ya verás la reacción de Marcia cuando yo termine contigo. ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Exacto! Bueno, en fin, no, Pepe. Yo lo que vine fue a pedirle ayuda. Digo, ¿usted no tiene algo bueno para la caída del cabello? ¿Y el qué te respondió? Tónico Calvitrona. Lo mejor para la caída del cabello. Mira, resultados garantizados en tan solo ocho horas. ¿Qué tal? Y entonces, yo creí que iba a amanecer con el tío Cosa. Tranquila, Marcita. Tranquila, mami. Y deja que me quite el gorro para que tú veas lo que es una melena, mami. No, de aquí pa' Hollywood, muñeco. Venga. No hay otro para ti de aquí a cien años. No sigas empinada en el orgullo. Si estás cansada, si estás decepcionada, si tienes sed de amar. ¡Eso! A ver, a ver, a ver. ¿A quién te pareces? ¿Al Tina Turner o al pibe Valderrama? ¿Qué pasó, Ángel Amado? Una burla, Marcia. Una vil y desalmada burla. ¿Cómo? ¿No te han visto y ya empezaron a burlarse? Una burla del destino, Marcia. ¿Y no será que don Pepe pensó que... No sé, que... Bueno, que lo mejor para la caída del cabello era... Era algo que tumbara todo el cabello. Pero bueno, Marcita, si pensó eso, es una verdadera bestia, ¿no? Exacto. Eso fue lo que yo pensé. No entiendo, don Pepe. ¿Ahora qué vamos a hacer? No es fácil para nadie quedarse calvo. Pobrecito, ¿no? ¿Y él cómo lo ha tomado? ¿Ángel Amado? No está bien. Pero yo sé que él va a hacer lo que todos esperamos que él haga. Digo, eso era más o menos lo que podíamos esperar. Es que ustedes no entienden, ¿ah? ¡Estoy mal! ¡Este asunto me tiene los pelos de punta! Bueno, es un desirno. ¡Pero tranquilo, ángel querido! ¡Que aquí les traigo yo la solución a su problema, hombre! ¡Ah, guillotina! Don Pepe va a empezar a trabajar en una fórmula para que te crezca el cabello. Ah, sí. Mientras tanto queda, me compro una chupeta y me hago pasar por el Teniente Coyaca. Lo importante es que por ahora esto se debe mantener en la estricta reserva. Nadie debe enterarse... Y ahora, Marcia, dime, ¿qué hago? Bueno, podrías decir que te exigieron ese look para un comercial de televisión. O será de champú, obviamente. Paciencia, hombre, que ya falta poco. ¿Por qué no piensas mientras en alguna solución provisional, hombre? Marcia, ¿y aquella peluca que...? ¡Ay, ángel amado, por Dios! Mira, chico, tienes que aprender a asumirte tal y como eres. Además, en el mundo pasan demasiadas cosas importantes como para que se ocupen de una cosa como esta. ¡El consejo! ¡Ahhh! ¡Te dice, copeta de cuero! Tranquilo, Ángel Amado, tranquilo Él, ¿por qué es así? Pero los demás son bien de serios, ¿no? Pues quíjarse que yo no creo que él sea padre No, sino que tiene la frente basta ¿Frente basta? ¿Y cómo es eso? Pues que va hasta la nuca y se devuelve Pero bueno, Ángel Amado, chicos, ¿qué es esto? Ah, yo pensé que usted lo sabía, señora Marcia Eso se llama machete y se usa en el campo, bueno, para cortar... Don Pepe, por favor Usted ocúpese de terminar su fórmula Antes de que aquí vaya a ocurrir una desgracia No, no, si eso intento Lo que pasa es que yo no sé, yo aquí creo que hay un pelón ¡Hurraga! ¡Listo! Ya tengo la fórmula Ángel querido Felicítese Porque ahora solo tiene que decirme ¿Qué tipo de cabello prefiere? ¿Un cabello atrevido O un cabello divertido? Un cabello atrevido, Don Pepe O sea, quiero un cabello atrevido Mejor probemos con el divertido, Don Pepe Lo siga probando, Don Pepe Si es por el color, no sé agarme Porque aquí tengo precisamente Una fórmula especial para cabello negro Mire, Don Pepe Negro va a quedar su porvenir Si no sale inmediatamente de aquí Ya verá lo que hago con su fórmula ¡Hombre, ángel querido señor! Y tú, Marcia Tráete la mejor crema desrizadora que tengas Cori ¿Y qué pasa, Marcia? No hay crema desrizadora ¿Y entonces por qué no sales? Porque tampoco hay hojillas de afectar ¿Hojillas? ¿Y para qué? ¡Marcia! No hay otro para ti de aquí a cien años No sigas empinada en el orgullo Si estás cansada, si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu comida Amigo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos dos alternativas O le decimos a Don Pepe que arregle esto O nos empleamos en el primer circo que aparezca Yo no puedo permitir que algo así le ocurra a mi esposa Ay, tan bello Piensa primero en mí Y me perdonas, pero estoy pensando en mí ¿Le va a gustar andar abrazado con un clon de Miguel Bosé? Ay, sí, porque debe ser que yo me siento orgullosa De estar al lado de un pariente pobre de Cepillín Lo principal es el consejo de guarda calma Eso sí, por favor, Marcia Que nadie se entere Tranquila, Marcia Que se burlen, total, que se rían Total, por esto no vamos a perder el trabajo Sí ¿Que no? ¿Pero qué estáis pensando? ¿Que este es el museo de la risa? Pero, doña Paca, por Dios Si esto se soluciona con una afeitadora y un tinte He dicho, estáis de patitas en la calle Doña Paca Yo creo que ha llegado el momento de decirle toda la verdad ¿Cuál verdad? Aquí la verdad es que... ¡Ya! Bueno, la verdad de la cual estoy hablando es que... El único responsable de esta catástrofe es su marido No es a mí eso Ni fu ni fa Aca Nos vamos, pero me hace el favor y le lleva a sus mengurgias a don Pepe ¿Está claro? ¿Qué oso de peluche? Ni qué ocho cuantos Paja, por favor Pepe Que te estoy hablando en serio, hombre ¿Pero cómo puede ser serio que... Que digas que te pareces a un oso de pelu... Un momento, Pepe Un momento ¿Debo entender que te estás burlando de mí? ¡Exacto! A ver ¡Sonecio! ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con el pájaro loco? ¿Eh? Yo creo, Paca Que con Maguila y Golila Pues conste Que tú te lo buscaste Bueno Como que se salió con la suya, la gallega, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, Marcita Ahora lo más importante es conseguir un transporte, ¿no? Corrección Lo más importante es encontrar a dónde ir Pero qué justicia, Marcita, ¿no? Y pensar que todo esto impuesto por culpa de Don Pepe, ¿no? Pero bueno, claro Como a él no lo van a votar ¿Qué no? Don Pepe El mismo que viste y calza Y como veis He corrido con la misma suerte que vosotros Bueno, el día que lo vea con una zaranda en la cabeza Opinaré lo mismo Pepe Pero usted está seguro de que no hay nada que se pueda hacer Para que volvamos a hacer lo mismo de antes O tal vez volviendo a nacer, ¿no? Digo yo Pues fijaros que no es tan difícil Mire, señora Marcia Lo único que hace falta Es un poco de ADN ADN Agua descompuesta y nauseabunda Eso sí Tiene que ser de altísima concentración Porque si no Bueno, ¿y qué agua puede ser tan altamente descompuesta y nauseabunda? Esta Esta porquería es la que me tiene la casa Descompuesta y nauseabunda ¡Ey! ¡Sopuerco! Como que se te ha olvidado algo, ¿eh? ¡Ey! ¡Sopuerco! Como que se te ha olvidado algo, ¿eh? ¡Ahí va! Magia ¿Qué? No me diga que me están saliendo chapiñones Magia Agilamado Magia ¡Sí! Ah Agilamado ¡Claro! ¡Las medias de Don Pepe! ¡Magia! ¡Sí, señora! Una vez más las medias de Don Pepe nos resuelven nuestros problemas Ay, ¿qué sugieres? Que las usamos de amuleto Pero reconozelo, ¿no? Bueno, si todo volvió a la normalidad Fue gracias a ella y a la gentileza de doña Paca Que nos regachó, ¿no? Bueno, de no hacerlo, hubiera tenido que gastarse una fortuna en afeitadoras Ahora sí, no, digo, mamita Marcia, en serio, ¿no? Digo, mami, yo no te parezco hermoso Bueno, si te acercas, quizá te lo pueda decir con más propiedad Vale, 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 chico, tú no ves la hora, vale, dale, pues Si estás cansada, si estás decepcionada Si quieres ser de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás rastreada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios Hay otro para ti de aquí a cien años Sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo Mi voz, tu traje, baño Termina de aceptarlo Yo soy tuyo Tu luz queda ahora mismo Termino, ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No ocultes tu deseo Y reconocelo Además, yo tampoco soy tan feo Si estás cansada, si estás decepcionada Si tienes ser de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios Deja a un lado el orgullo Sabes que yo soy tuyo Tuyo nada más, tuyo nada más Tuyo nada más Oye negrita Y tú lo vas a aceptar Deja a un lado el orgullo Sabes que yo soy tuyo Si